¡Susá! Consiste en compartir el milagro con los demás Una vez encendido el chamash Se canta la siguiente braja Cada día se sitúa una nueva vela Comenzando desde la derecha Y las velas ya situadas Se encienden desde la izquierda Con la siguiente bendición Hay que asegurarse que el resto de las velas Deben estar en la misma altura De esa manera ninguna sobresale sobre el resto Recuerda tener en cuenta Que si enciendes la januquía un día viernes Debes hacerlo antes de Shabbat Si es sábado Debes hacerlo luego del Abdalá Finalmente Si esta llegara a ser la primera vela en el sender Se añade una última braja Con estos pasos No solamente iluminarás tu hogar Sino que también iluminaremos nuestros corazones ¡Hak Hanukkah Sameach!